Este viernes 15 de marzo, el Tribunal Supremo de Elecciones dio a conocer de forma oficial los nombres de las personas que asumirán las regidurías a partir del primero de mayo. Repasamos los que corresponden a los siete cantones de la región brunca del país. En Pérez Celedón, del Partido Unidad Social Cristiana, Runy Monge, Anaís Barrantes y Carlos Zúñiga, del Partido Nuestro Pueblo, Marvin Arias, Milena Elizondo y Wilber Ureña, del Partido Liberación Nacional, Edgar Mena, Andrea Herrera, del Partido Frente Amplio y del Partido Progreso Social Democrático, María Josefa Fallas. En nuestro cantón, suplentes Andrés Vega, María Alejandra Arias, Carlos Andrés Mora, Álvaro Navarro, Dignora Alvarado, José Francisco Calderón, Henry Alberto Mora, Luz María Godínez y Wesley Dayana Mena. En Buenos Aires de Punta Arenas, el Partido Liberación Nacional, Nixi Beita y Kenneth Antonio Camacho. El Partido Nueva República, Fanny Hernández y Orlando Rivera Beita. El Partido Liberal Progresista, Ana Cecilia Vásquez. El Partido Aquí Costa Rica Manda, Jessica Villanueva. Y el Partido Republicano Social Cristiano, Luis Alberto Ureña. En el Cantón de Osa, el Partido Nueva República sacó dos regidores, Donald Cortés y Gretel Vanessa Macís. Liberal Progresista también dos, Juan Carlos Anchía y Catherine Solís. Y el Partido Osa a Jorge Lee. En Golfito, el Partido Unidad Social Cristiana sacó dos regidores, Alfonso Rojas y Ana Isabel Artavia. El Partido Nueva República, Ulises Vargas y Sinia Gamboa. Y el Partido Liberación Nacional, Jade Yenet Ferreto. En Cotobrus, el PUSC tendrá 13 regidores, José Joaquín Jiménez, Deyanira Hernández y Holger Trejos. Y el Partido Liberación Nacional, Jenny Acuña y Francisco Alexis Trigueros. En Corredores, Liberación Nacional, Cristian García, Cristia Fabiola Orozco y Bernal Espinosa. El Partido Nueva República, José Esteban Herrera y Luciana González. El PUS, Catherine Rodríguez. Y el Partido Unidos Podemos, Germilei Alvarado. Y PUS, Nayeli Fernanda Montero. Ronnie Montes, del Partido Unidos Podemos. Y el Partido Nueva República, Josar José Flores. El periodo de todas estas personas comienza el 1 de mayo de 2024 y termina el 30 de abril de 2028.